Con el fin de seguir aportándole a la reactivación económica local, la Administración Municipal en cabeza del alcalde Melo Castro González invita a la comunidad al tercer mercado campesino que se desarrollará en esta ocasión en la Plaza del Barrio Primero de Mayo de la Comuna 3. Esta actividad liderada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo mediante la estrategia Yo le compro a Valludupar se llevará a cabo este domingo 29 de agosto a partir de las 6 de la mañana. Este es un espacio donde los campesinos podrán vender sus productos a los ciudadanos del área urbana, disfrutar de los mejores productos de la canasta familiar a muy buenos precios y sin intermediarios. Cabe recordar que esta jornada se ha desarrollado de manera exitosa en las dos versiones anteriores, ambas realizadas en el Megaparque Agrupal con un promedio de más de 100 millones de pesos recolectados en las ventas. En el primero fueron 44 millones 507 mil 500 pesos y en el segundo 63 millones 822 mil 950, beneficiando en ambos a más de 2 mil familias y 90 productores y empresarios del campo. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y Calibración Electrónica del Automóvil Lámpara Infrarroja para Secado de Pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Trabajamos con Cristina de Pintura italia y debate ¡Gracias por ver!